Móvil de emergencias En el anillo periférico, a la altura de la represa de los laureles en Comayagüela, el afectado fue identificado como Robert Alexander Cruz, de 20 años, originario de Ocojona y residente en el sector de la colonia Villa de Morales. El reporte indica que el joven transitaba tranquilamente por el sector, de repente perdió el control y se arrastró sobre el pavimento. Al momento del percance, varios agentes preventivos viajaban a bordo de una patrulla y rápidamente se bajaron para auxiliarlo. Asimismo, se coordinó de inmediato con personal del 911 para asistirlo, quienes determinaron que los golpes y las aceraciones no eran de gravedad. Procedente de la ciudad de Talanga fue ingresado anoche a la morgue judicial el cuerpo de un hombre que falleció por causas indeterminadas. La víctima de unos 55 a 60 años aproximadamente era conocido solo como Texíhuat. Según se informó, el hombre fue encontrado muerto en la acera de una vivienda en el barrio Victoria de Talanga. Se cree que la víctima era residente en el sector de la ermita, siempre en esa localidad. Su cadáver anoche ingresó a la morgue judicial de Tegucigalpa para los estudios legales, mientras llegan sus familiares a reclamar el perpo. Anoche en la estación policial del barrio Belén en Comayagüela, se reportó el robo a mano armada de una motocicleta. El hecho se registró cerca de las canchitas del Carrizal, al norte de la capital. Según se conoció, dos sospechosos daban seguimiento al dueño de la motocicleta. Desde el sector de Las Brisas, en el boulevard Fuerzas Armadas, a la altura del Carrizal, lo encañonaron y se la quitaron. Durante la noche, la policía realizaba patrullajes en barrios y colonias, tratando de ubicar la motocicleta color negro. Un joven perdió la vida ayer en el hospital escuela, luego que sufrió una aparatosa caída en la aldea Río Hondo, carretera a Olancho. Se trata de Roger Argeni Girón Raudales, de 27 años, quien era originario y residente en el lugar antes mencionado. Según sus familiares, la noche del 24 de diciembre, el joven sufrió una fuerte caída que le costó la vida. Con el afán de salvarlo, fue movilizado al hospital escuela, donde lamentablemente fue reportado muerto. Según datos recabados, el ahora fallecido deja a una niña de apenas 5 años. Anoche, con mucho pesar y llanto, su familia reclamó el cadáver en la morgue judicial capitalina. Anoche, una mujer se encontraba extraviada de sus parientes en la posta policial de la colonia Kennedy, cerca del colegio Jesús Mía Selva, en Tegucigalpa. La mujer, con aparentes problemas emocionales, dijo llamarse Edelma, mientras mencionaba varios apellidos. Según se informó, la mujer deambulaba por el boulevard Kennedy, cerca de la entrada a la colonia Las Palmas de esta capital. Anoche, agentes preventivos buscaban la forma de cómo reencontrarla con la familia. En el marco de las operaciones de Navidad Segura, anoche, la Policía Nacional realizó fuertes operativos en las entradas y salidas de Tegucigalpa. Los agentes, en atención a las órdenes de manada por parte de los altos mandos, requerían a los conductores y les solicitaban su documentación. La acción estratégica y sorpresiva fue ejecutada en la salida al sur de Tegucigalpa. Familiares con mucho pesar, anoche, reclamaron el cadáver de otro recluso de los 19 que perdieron la vida en la cárcel del porvenir Francisco Morazán. Se trata de Cristian Josué Rivera Antunes, de 27 años, quien era originario de San Pedro Sula. Según sus familiares, el joven tenía 10 años de estar preso al ser acusado por la supuesta participación en un secuestro. De acuerdo a familiares, el joven habría prestado el teléfono para una llamada y, sin darse cuenta, fue utilizado para negociar la liberación de una persona. En aquella fecha, de inmediato, equipos de investigación lo ubicaron y lo arrestaron para iniciar con el procedimiento legal en su contra. Anoche, su cadáver fue reclamado en la morgue judicial de Tegucigalpa y llevado a la zona norte de Honduras. Anoche, con la entrega de este cadáver, de los 19 reclusos muertos, solo queda pendiente Milton Renan Pérez Castellón y dos cuerpos más que aún se trabaja en su identificación. Anoche, con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. ¡Buenos días!